Hola a todos de mundourbano.tv, yo soy Carolina Catalino y me encuentro en este momento aquí en el United Palace, cubriendo el evento de Raymond y Miguel con Anthony Santos. Más adelante tendremos las imágenes para que vean lo rico que se dio este show. Sigan con nosotros. Más adelante tendremos las imágenes para que vean lo rico que se dio este show. Más adelante tendremos las imágenes para que vean lo rico que se dio este show. Más adelante tendremos las imágenes para que vean lo rico que se dio este show. Más adelante tendremos las imágenes para que vean lo rico que se dio este show. Más adelante tendremos las imágenes para que vean lo rico que se dio este show. Hola mi gente de mundourbano.tv, me encuentro en este momento aquí en el United Palace, cubriendo el evento que acaba de culminar con Raymond y Miguel y Anthony Santos. ¿Cómo se encuentran chicos? Very nice, very good, very good, very nice. Él le pica al English, ya pueden ver. Yes, sí. ¿Y cómo te sientes de estar aquí compartiendo la tarima con Anthony Santos? Es una bendición de Dios que nos permite compartir el escenario con un artista tan grande como lo es Anthony Santos. Pienso que eso es como subirle un escalón a nuestra carrera. Y ha sido definitivamente un éxito. Así como dijo Anthony Santos que el United Palace le iba a quedar pequeño, definitivamente sí le quedó pequeño porque no se imaginan la cantidad de gente que vinieron ayer y que también se dieron cita hoy para este show. ¿Cómo se sienten de ver esa fanaticada que los apoya así? No importa que haya frío o lo que fuera. No, para cualquier artista es una bendición de Dios el que hayan asistido tantas personas y habernos dado tanto apoyo. De verdad que nos sentimos contentísimos. Por eso uno da, como dicen los peroteros, el 100%. Yo tengo una curiosidad. Dime, ¿de dónde que tú sacas esos trabalenguas? ¿Cómo que tú...? El compadre es que saca su trabalenguas de la necesidad. De la necesidad. Así es, de la necesidad que surge todo. ¿Y tienen algún proyecto nuevo aparte del show que tienen allá en la República Dominicana? Sí. ¿Tienen algo nuevo que viene para su público? Entre enero y febrero, si Dios quiere, comenzamos a rodar la película Loto Man 2. Por el éxito que ha tenido la primera, no hemos visto obligados a hacer la segunda parte y el público sabemos que está esperando esa película. Perfecto. Así que estén pendientes que sé que va a ser un tremendo éxito. ¿Y tú crees que haya la posibilidad de verlo quizá un día en un show así serio? Ustedes siempre están así. Serio, cantando. No sé, algo diferente. Haciendo el amor. Una novela, qué sé yo. Vamos, vamos, yo no estoy haciendo nada. Tú ves, tú ves, con ella no se puede, así que no creo que eso vaya a suceder. Bueno chicos, un placer, un placer para nosotros haber compartido aquí con ustedes en MundoUrbano.tv y gracias y sigan para adelante y mucha suerte con la nueva película de Loto Man 2. Muchas gracias y gracias por el apoyo de siempre. A ti mi reina y siga haciendo mejores. Para nada. Un beso. Bye. Sigan con nosotros aquí en MundoUrbano.tv Ya. Ya. itzal. Tres. ignichote. Teh. 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 ol